Mira, mira con el gavilán, no se las comen, ¿eh? Es que hay tropecientas, ¿eh? Que no tengo nada de ropa. Uy, que no tenemos nada bonitas. ¡Cao, güey! Mira cuántas hay. Pero si hay doscientas. Y que no hay que alimentarlas, ¿eh? No, que no hay que alimentarlas, pues si tienes más hambre, tenéis más hambre, que, 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 que. Bueno, agur, ¿eh? A pasarlo bien, bien, ¿vale? ¡Hala, hala!